Una de las herramientas más utilizadas para la estimación de manera cuantitativa de la correspondencia entre elementos en secuencias de proteínas lo constituyen las matrices de sustitución de aminoácidos. Existen 20 tipos de aminoácidos que constituyen los elementos de todas las secuencias de proteínas y algunos de ellos presentan características fisicoquímicas comunes que al igual que en el caso de las bases nitrogenadas, purinas y pirimidinas en el ADN, favorece que ocurran sustituciones entre ellos con mayor probabilidad. La manera de estimar estas frecuencias de cambio es realizando el conteo de estos en un conjunto de secuencias evolutivamente relacionadas. Así que para un conjunto de secuencias alineadas se realiza el conteo de los cambios en cada una de las columnas del alineamiento y al adicionar todas las contribuciones de cada columna se obtiene una matriz de frecuencia que indica la cantidad de transformaciones observadas entre todos los aminoácidos para este conjunto de secuencias. De esta matriz de frecuencias se pueden estimar las probabilidades observadas y esperadas para cualquier par IJ de aminoácidos, que se pueden relacionar mediante una función de puntaje o score que indique la razón de probabilidades entre la frecuencia observada y la esperada para este cambio. De manera que un valor de S mayor que 0 nos indicará tipo de sustitución comúnmente observada y valores negativos nos indicarán cambios poco probables. Así, una vez construida la matriz, vemos reflejados que cambios entre aminoácidos con propiedades fisicoquímicas similares, por ejemplo, como por ejemplo los aminoácidos tirosina y fenilalanina, tienen altos valores de puntaje. Mientras que aminoácidos con propiedades diferentes como la metionina y la glicina tendrán valores de puntaje bajos, lo que significa que se intercambian con menor frecuencia. Las matrices de sustitución de aminoácidos más utilizadas son las matrices PAN y las matrices BLOSO. Estas matrices se desarrollaron desde hace ya varias décadas y siguen utilizándose de manera rutinaria en servidores de búsqueda de secuencias como el NCBI, así como la gran mayoría de programas de alineamiento de secuencias. El uso de un determinado tipo de matriz de sustitución como estas que se presentan generalmente estará determinado por el grado de similitud de las secuencias que se comparan. Y como regla general podríamos decir que a medida que aumenta la diferencia entre las secuencias a comparar, debería utilizarse una matriz PAN de mayor numeración o una matriz BLOSO de menor numeración. Una vez que disponemos de una estimación de la correspondencia para los cambios de aminoácidos en la forma de una matriz de sustitución, podemos estimar el valor de puntaje de un alineamiento de secuencias de proteínas como la suma de los puntajes de cada una de las columnas del alineamiento. Y así tendremos una medida para evaluar de manera numérica la correspondencia entre dos secuencias cualesquiera.